Hola, estamos arreglando lo más nuevo del bandolero por aquí, en el estudio personal de él, su servidor. Saludos para la gente de YouTube. Vamos a arreglar este material aquí, con el programa de Protus. Este es un programa digital profesional. Vamos a ver cómo... El enemigo, el enemigo, el enemigo, alegre y enamorado, así lo vea, lo existirá. No, 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 que ESP en el cielo. Regió el honor, ya lo vea, lo halló. El entendimiento es palinoso. Es el más peligroso. Hay protección y atención Ahí está más o menos Muchos minutos lo van a dar al mercado Pasado un coro me ha desmilitar por su grado Su padre se lo ha elevado Arturo del coro El capitán es general No he podido retirarlo